Y ahora estamos en contacto con nuestra querida amiga Laura Deriu, desde Mercedes. Buenos días, Laura. Hola Mario, buen día, ¿cómo te va? Bien, bien. Estaba escuchando la parte final de este reportaje, muy interesante, por cierto. Me preocupa un poco este tema de que si la sociedad civil, si el particular no sale a demandar, pasan cosas horribles. O sea, uno tiene que pensar que este sistema representativo debería tener quienes defiendan nuestros derechos, quienes protejan el ambiente, quienes protejan nuestra salud, bajo la forma de diputado, senador, concejal, intendente, gobernador, ministro de Ambiente, secretario de Ambiente, director de Medio Ambiente. Ahora, por lo que dijo el fiscal, dejó claro que si el ciudadano, el damnificado, no sale, lo pasan por arriba. Absolutamente. Todos los logros son individuales, particulares. Entonces uno se pregunta, ¿para qué tenemos un sistema de este tipo representativo? Vayamos a la democracia directa. Porque ¿quiénes nos representan? Porque además le estamos pagando para que nos representen. Y muy bien le estamos pagando. Y muchas veces se dan lobbies también. Ojo que a veces el Poder Judicial también hace lo que quiere el Poder Político. Y se ve esto en muchas cuestiones. Los reordenamientos territoriales en contra de la ley de bosques que hubo en el NOA, en el NEA, en Salta, eso se hizo el Poder Judicial, ahí le dio la espalda a este tema. Se violó sistemáticamente la ley de bosques todo el tiempo, nunca se presupuestó. O sea, a veces el Poder Judicial defiende los derechos del ciudadano, pero a veces parece que está mirando para otro lado. Porque inclusive no es el caso de este fiscal, obviamente. No, claramente porque... No, pero digo, hay situaciones que son de oficio, o sea, cuando hay un derecho vulnerado al ambiente, o un derecho humano, porque estamos hablando de... Fíjate lo que él relató de la contaminación por metales pesados, cómo eso llega hasta Córdoba. O sea, no hay límites geográficos para esta cuestión. Yo vivo acá en la provincia de Buenos Aires y me puedo sentir afectada por lo que está pasando en este momento en Córdoba, con los incendios, o en el Delta, incendios intencionales, dolosos, hechos criminales realmente, que están afectando. Acá hay una bruma, acá se alcanza a percibir la bruma. Y eso va a traer consecuencias a futuro también. Porque esto es un efecto dominó, es como el efecto mariposa. Claro. Y vamos ya a la cuestión fundamental que es al delito de ecocidio. O sea, tenemos que, inclusive el poder judicial, la gente que está relacionada al derecho, ya tiene que estar planteando a nivel mundial la figura de ecocidio, el daño masivo, la destrucción de ecosistemas, todo lo que le trae consecuencias a nuestras futuras generaciones y a las que hoy es un daño a la humanidad en su conjunto. Me animaría a decir lo que se dijo hace mucho tiempo, ya en la cumbre de Brasil, en el Río 20, se habló incluso de delitos de lesa humanidad, incorporar el delito de lesa humanidad, el daño al ambiente. ¿Por qué? Porque cuando el daño es tan grande, es difícil retomar, es difícil volver de tanto mal que se le hace a la humanidad en su conjunto. Por eso digo, es interesante lo que plantea este fiscal, pero a la vez es preocupante, porque deja las claras de que si no salimos a defendernos nosotros, los que estamos pagando para que nos representen y nos defiendan, no lo hacen. Bueno, esto es una falla del poder político, pero más que falla del poder político, yo que hace años que lo habito, aunque lógicamente desde los márgenes, ¿verdad? Es decir, no desde adentro, sino desde los márgenes externos, digo que nosotros vivimos en un sistema que es una verdadera trampa, porque vos salís de Guatemala y tenés que votar a Guatepeor, terminás con Guatepeor y volvés a Guatemala, y te cambian las caras, las personas, personas, pero seguís dentro del mismo sistema, y ese sistema no ha asumido la defensa irrestricta del ambiente, fruto en gran medida de sus compromisos con el poder económico o por ser parte del poder económico. ¿Cómo ves esto? Y así, exactamente así. Los lobbies están a full. Y además la justicia se toma mucho tiempo. Mira, un daño ambiental indirecto fue la explosión de Río Tercero. Bueno, ¿y cuánto tiempo pasó? ¿26 años pasaron para que surgiera una condena? Cuando se vende el mismo fulano que está ahí todavía sentado en el Senado, vaya a saber hasta cuándo, responsable también de la venta preciovil del predio que se le cedió a la rural, 26 años también tardó la justicia en determinar un preciovil. Esto es un preciovil, ¿qué quiere decir? Un precio que no es el real. ¿Cuánto podés tardar? ¿Una semana? ¿Un mes? ¿Un año? Le llamaba 10 y 15 inmobiliarias y te dicen cuánto vale eso. ¡26 años, Mario! Y después volvieron para atrás porque lo condenaron, pero después apelaron. Se va a morir, lo van a enterrar y caduca la causa. Porque es así. Entonces, ¿cómo puede ser? No les da vergüenza realmente. En el tema Río Tercero fue una mujer que ahora está muerta. Ella también se murió. Murió el marido, después se murió ella de cáncer. Y fue una de las que más impulsó este tema. Se comprobó que eso fue para ocultar, porque fue intencional. Imagínate todo... Bueno, vayamos... Recordemos que estás hablando de la explosión de Río Tercero. Claro, la voladura de Río Tercero, la venta ilegal de armas. Así es. Una causa muy grande, muy grosa, pero escúchame, la venta preciovil del... ¿A vos te parece que pueden tardar 26 años en resolver una cosa así? Bueno, lo que pasa es que no se resuelve, porque en el caso de Menem, la justicia terminó diciendo... Bueno, ¿sabes cómo? Yo no entiendo nada de justicia, porque acá tenía que hablar de ambiente, pero digo algo... Se me ocurre a mí, no soy abogada, pero yo creo que los delitos de los funcionarios en ejercicio de la función pública como gobernantes y los delitos ambientales deberían resolverse por juicio por jurados de la ciudadanía. De la ciudadanía sentada y juicios rápidos y por jurado. Y debería haber un fuero específico que fuera fuero ambiental. ¿Por qué? Porque no hay tiempo. Todas las alarmas, Mario, a nivel mundial se han encendido. Todas, todas, todos los científicos de un lado, el otro, los más radicalizados, los más conservadores, coinciden que se acabó el tiempo. En un par de décadas esto va a ser un desastre. Porque se han encendido todas las alarmas. Y nosotros estamos acá todavía discutiendo si el proyecto de traer las mega grajas chinas, sí o no, si es un tratado, si lo podemos hacer, si en vez de 12.000 madres van a ser grupos de 500. Pero estamos todos locos en el contexto de una pandemia. Estamos discutiendo si un proyecto que no tiene el más mínimo asidero en cuanto a salud, en cuanto a ambiente, en cuanto a impacto. Y además en el medio de una pandemia, sabiendo, sabiendo como sabemos, como sabemos los altos interespecies y como sabemos que el cerdo en especial tiene receptores para los virus humanos específicos, receptores que hacen que muchas enfermedades se transmitan a nosotros y nosotros a su vez a ellos. Y nosotros a ellos, como hay un caso, el caso, cuando fue el brote de gripe porcina en el 2009, te digo porque hay un trabajo publicado, inclusive en una revista científica, acá en San Andrés de Giles hubo un brote. Era un criadero, no eran muchas madres, porque ahora la otra que te dicen es no, no, pero en grupos de 500 o 400 madres esto no se da, hay protocolos. Mentira, es un relato, ahí había alrededor de poco más de 400 madres. Y se comprobó, se estudió el caso, estaban encerrados, estaban en un sistema mixto, pero no había posibilidad de contacto afuera, que no entraron otros cerdos. Se comprobó que eran dos personas que habían sufrido una gripe y que contagiaron a los cerdos. Y en los cerdos se desarrolló un brote de una gripe que le transmitió el humano, eso se llama antropozonosis, a tal punto que se hizo un trabajo, se publicó a profesionales de la Universidad Nacional de La Plata y salió en las revistas científicas en su momento. Bueno, eso está probado, o sea, son potenciales pandemias lo que estamos trayendo junto a estas megagranjas, que en un contexto de crisis climática, desarrollo de todo tipo de enfermedades, resistencia a antibióticos, insectos que se pulunan y que desbalances de todo tipo ecosistémicos. Es como ponerle a la nafta un fósforo al lado. No tienen dos dedos de frente, no pasa por ahí. Y además ya sabemos que es adverso de que esto trae desarrollo, trabajo, eso es mentira. ¿Sabés con cuánto se manejan 12.000 cerdas a estas megagranjas? Con dos personas, porque está todo automatizado. Ahora, había una propuesta que le charlamos aquí, que había hecho Pedro Peretti, que era hasta 200 madres. Bueno, pero eso no te quita que... Pero, a ver, imaginate 200 madres más las crías. Él planteó un sistema mixto, pero en algún momento esos animales tienen que estar juntos. No estamos hablando de un campo, no están todos sueltos, disfrutando al sol. En algún momento se producen las pariciones, el animal tiene que estar estabulado, la hembra va a la paridera, porque además para que el lechón no muera aplastado lo ponen en un recinto donde la hembra no se puede mover, pare ahí, el lechón mama, le dan calor al lechón para que no muera. Y eso se hace en forma intensiva, o sea, eso no se hace a campo. Si el objetivo es la producción para vivir de eso, y eso no te salvaguarda de estos virus y de estos saltos que hace el virus del cerdo al humano, y que esto ya está probado. Es más, ya salió un virus con potencial pandémico, que apareció en China y ahora apareció en Brasil. Por ahora no dicen que no es tan peligroso, pero ya se sabe que tiene potencial de transmisión al humano y potencial pandémico. El tema es cuando se empieza a transmitir de humano a humano, ahí estamos fritos. Entonces, si en este contexto de crisis ambiental, de colapso de los ecosistemas, nosotros apostamos a este tipo de proyectos, imagínate que surja otra pandemia. ¿Cómo va a quedar Argentina? Aislada del mundo. Porque ahí no vamos a cerrar nosotros las fronteras, no van a cerrar nosotros las fronteras. Y China mató millones, decenas de millones de animales. Imagínate que aparezca un brote de esos acá. No estamos exentos. La producción ganadera tiene esas cosas. Hay que empezar a asumirlo. La producción, el 85% Mario, de las enfermedades, de las enfermedades zoonóticas, o sea, el 85% de las enfermedades tienen origen en la cría de animales. La ganadería. Y eso lo dice la Organización Mundial de la Salud, o sea, no lo digo yo. O sea, salen de ahí. O sea, las principales enfermedades tienen origen en los animales. Entonces, no podemos negar esa realidad, insisto, en un contexto de crisis climática, de proporciones. Y donde ya, vuelvo a decir lo que dije al principio, se han encendido todas las alarmas. Y parece que estamos mirando para otro lado. Así es. Bueno, Laura, breve has sido hoy, porque el tiempo hoy se nos acotó, pero me parece que ha sido absolutamente explícita. Has dejado este tema abierto con todas las alarmas encendidas. Sí, da para más. Te digo que hay muchas cositas interesantes que, bueno, en otro momento, pero es un tema para tratarlo más profundamente, inclusive, porque hay datos y hay números muy, muy concretos que son muy interesantes porque no se pueden ocultar. Son hechos de la realidad. Bueno, pero vamos a esperar a que termine... Pero la realidad es una sola cuando hablamos de cuestiones estrictamente científicas. Claro, vamos a esperar a que termine esta cuarentena y te venís... Yo te dije septiembre y vos la otra vez me dijiste no, 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 agosto. ¿Qué me vas a decir ahora? No, qué sé yo. No, yo no sé, pero en realidad, bueno, aparte yo no lo manejo eso, pero el hogar no lo pudiera manejar. No sé qué me maneja. Ah, quiero aclarar, mañana se organiza el 25A que es en contra de estos proyectos de falsas... El lema es basta de falsas soluciones. Basta de cuentos, basta de relato, basta de cantinela, basta de falsas soluciones. Son muchísimas organizaciones las que lo convocan, así que ya sea desde las redes o de presencial en las plazas, se convoca a toda la gente a manifestarse ante este caldo de cultivo para futuras pandemias. Bueno, excelente. Has pasado el aviso también, así que te mando un beso. Nosotros pasamos a la tanda en este momento y la seguimos dentro de poquitos días. Dale, gracias Mario, suerte. Dale, bueno, hemos hablado con Laura Deriu, quien se ha especializado en el tema ambiental y nos ha encendido todas las alarmas.